Rápido, dale like en los próximos 5 segundos o la próxima vez que entres a Fortnite se eliminarán todas tus skins de tu cuenta. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy chicos hemos tenido nueva actualización en Fortnite y han llegado bastantes novedades las cuales os voy a enseñar en este vídeo y deciros que para ser una de las últimas actualizaciones de esta temporada sinceramente lo que han metido me parece bastante increíble. Como digo en este vídeo os voy a enseñar todo lo nuevo que ha llegado hoy. Pero chicos antes de nada recordaros que estoy regalando skins de la tienda, cualquier skin a las personas que se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones, me sigan en mi Instagram que está en descripción y utilicen mi código de creador de Zex17 en la tienda de Fortnite. Le hacéis una captura a todo esto y me la enviáis por mi Twitter que está abajo en descripción también. Solo con esto ya cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin, la que el ganador quiera de la tienda. Sorteo semanal, así que está en vuestras manos. Dicho esto vamos con todo lo que os traigo en este vídeo. Lo primero chicos a destacar de este nuevo parche vale es que bueno como digo en este nuevo parche han emitido principalmente un cambio dentro de la bola de energía bueno del punto cero mejor dicho que es lo que realmente como se llama y como veis vale está cambiando, está cogiendo ya forma y prácticamente está a punto de reventar o sea lo más probable es que este punto cero acabe explotando acabe quién sabe colapsando y con ello pues llegue el evento final de esta temporada. Ya os lo hablé en el vídeo que os subí vale ya os lo dije o lo expliqué en el vídeo que subí hablando sobre el posible evento final de esta temporada que tendría que ver con una explosión del punto cero. Finalmente parece ser que efectivamente he acertado y el punto cero está a punto de explotar. Básicamente ya está cambiando, ya poco a poco están modificando el punto cero para que nosotros los jugadores veamos que poco a poco esta esfera, este punto cero está empezando a colapsar. Y luego chicos aparte de esto no tenemos muchos más cambios así importantes que quiera decir en el vídeo porque como digo no son muy importantes, por ejemplo la pistola, bueno lo que sería esta pistola franco que ya conocéis algunos de vosotros, la pistola pesada también estará de vuelta de la recámara vale la volverán a meter en Fortnite pero por lo demás no hay nada que destacar vale que se haya, no hay ningún cambio en el mapa que se pueda destacar realmente de esta nueva actualización. Pero chicos atención porque tenemos un nuevo pack filtrado que es lo que realmente me ha sorprendido. El pack es el siguiente, lo estaréis viendo por pantalla y también os pondré un pequeño clip en el cual veréis esta skin in-game. Efectivamente chicos como bien os llevo diciendo desde el comienzo de este año cuando se filtraron o cuando comenzaron los clubs de Fortnite os dije chicos y os llevo diciendo meses que la skin de Chica Midas saldrá en Fortnite finalmente no ha llegado como club de Fortnite pero la van a meter como un nuevo pack el cual todavía no se sabe cuánto va a costar pero el pack viene con la skin de Mujer Midas, su pico que son dos dagas realmente increíbles y su mochila más 1500 pavos. Viendo lo que trae el pack lo más probable es que cueste de 20 dólares a 25 dólares aproximadamente costará eso, aunque todavía no se sabe. Fijaros bien en la imagen del pack, primero Chica Midas totalmente normal y luego casi convertida en oro, eso quiere decir que vamos a ir podiendo por así decirlo, irla transformando como podemos hacer con Midas y cuando la transformemos al completo completando algunos desafíos podremos cambiar entre el estilo de Midas o Mujer Midas normal o Mujer Midas completamente convertida en oro. Sinceramente, este pack chicos hacía falta ya había mucha gente esperándolo, mucha gente pidiéndolo y bueno, de hecho, desde que se filtraron los clubs de Fortnite que fue, si no me equivoco, en diciembre del 2020 a día de hoy pues ya van casi 4 packs de club de Fortnite siempre se habló de la skin de Chica Midas y finalmente, aquí la tenemos chicos, finalmente han decidido meterla todavía no se sabe cuándo va a llegar ni tampoco se sabe el precio de este pack pero bueno, yo os puedo decir chicos que aproximadamente este pack saldrá la semana que viene o quizá dentro de dos semanas como mucho antes de que salga la nueva temporada eso sí que sí, seguro y también chicos, pues lo que os puedo decir del precio es que estará rondando aproximadamente entre los 20 dólares o 25 dólares aproximadamente, vale eso es sinceramente lo que creo que puede costar este pack y chicos, obviamente con la llegada de este pack que es básicamente la Mujer Midas también os quiero recordar, vale ya como parte final del vídeo que voy a hablar un poco sobre el evento final de esta temporada y es que se habla de que Midas sí, el personaje Midas todavía sigue vivo recordar que la última vez que vimos a Midas fue el Midas sombrío el cual por así decirlo era el rey de los fantasmas así que ese Midas como tal no cuenta pero bueno, mucha gente pensó que Midas estaba muerto en la historia porque apareció como el rey de los fantasmas en el evento de Halloween pero realmente Fortnite oficial en el tuit que publicó hace ya bastantes días de hecho creo que lo han eliminado pero bueno, enseñaron que Midas estaba vivo pusieron un tuit en el cual se veía a Midas acariciando a Kit y decía básicamente que en el tuit ponía no estoy muerto, sigo vivo eso seguramente chicos tenga que ver también con la salida de este pack de la Mujer Midas y seguramente tenga que ver con los planes que tiene pensado Midas y que probablemente acabe volviendo a la historia de Fortnite y acabe haciendo algo en el evento final de esta temporada a lo mejor, quién sabe consigue regresar al mapa o consigue revivir o quién sabe qué apareciendo desde la esfera del punto cero y utilizándola para pues llevar a cabo los planes que tenía desde la temporada 4 si no me equivoco o temporada 3 ahora mismo no recuerdo cuando era Midas déjamelo en los comentarios porque ahora mismo no me acuerdo creo que era temporada 3 pero bueno, déjamelo en los comentarios de qué temporada era Midas el caso es que los planes que tenía en esta temporada chicos seguramente los quiera cumplir en esta temporada en el evento final vale chicos solamente lo dejo ahí eso era una teoría aunque si el propio Fortnite ha confirmado que Midas sigue vivo es por algo y si encima nos meten este pack de Mujer Midas realmente las coincidencias son bueno masivas el caso chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal chicos me despido un saludo chao chao chau Gracias.